La Universidad Inglaterra La Universidad Industrial de Santander oficializó la entrega de equipos audiovisuales y de laboratorio a la comunidad del Colegio Antonio María Guarín, del Centro Poblado de Pangote, en el municipio de San Andrés, Santander. La donación establecida por la resolución 2096 de 2016 de la Universidad Industrial de Santander, pretende facilitar el proceso de formación de los niños y niñas del sector poblado, ubicado a 122 kilómetros de la capital del departamento de Santander. De esta manera podemos ver que la universidad y la sede están cumpliendo con su filosofía, que es hacer gente, hacer región, y que de una u otra manera es la forma en que la universidad también puede apoyar al crecimiento de estas personitas, porque muchas veces la sede para ellos se convierte en la única opción que tienen para poder ser mejores personas y poder desarrollar un proyecto de vida. Pues me parece excelente que nos hayan donado esto, pues casi no poseemos los recursos para tenerlos, y pues me gusta mucho que nos apoyen así, nos impulsen para seguir estudiando, investigando mucho más. O sea, muy chévere, porque gracias a estos podemos acercarnos más a la ciencia y a la biología, y podemos observar más microorganismos que probablemente algunos estudiantes no conocían. Con esta donación, la Universidad Industrial de Santander ratifica la intención de contribuir en la formación de niños y jóvenes de la provincia de García Rovira, y avanzar en la construcción de la WIS que queremos. ¡Gracias, WIS! La comunidad malagueña participó en las actividades programadas con ocasión de la conmemoración de los 20 años de presencia institucional de la Universidad Industrial de Santander en la provincia de García Rovira. La agenda cultural inició con la presentación del dúo latinoamericano en uno de los conciertos de extensión del XXV Festival Luis A. Calvo de Música Andina Colombiana, realizada el pasado 23 de noviembre en el Parque del Municipio. La WIS en sus 20 años está propagando la cultura en nuestro municipio, y eso es lo más bonito, y hoy nos dimos cuenta de la aceptación del público malagueño por estos grandes eventos que realmente resaltan a la ciudad de Málaga, y obviamente a la Universidad Industrial de Santander que los hace extensivos a toda la comunidad. La agenda cultural también permitió que la comunidad malagueña disfrutara de las artes escénicas el pasado 25 de noviembre con el grupo de Teatro WIS y la presentación de la comedia teatral Ópera Pánica. Bueno, primero pues felicitar a la universidad, felicitar al señor rector por el estar presente en nuestro municipio, y por estos 20 años de cultura, de educación, de conocimiento, de muchos saberes, y los aportes que ha hecho a Málaga, a toda la provincia y al departamento. Con las actividades de extensión, la Universidad Industrial de Santander, a través de dirección cultural, continúa estrechando lazos de unión con la comunidad de las provincias santandereanas, avanzando en la construcción de la WIS que queremos. La Universidad Industrial de Santander, sede Málaga, participa en los talleres de visión compartida en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con el apoyo y cofinanciación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La actividad, en la que participan distintos sectores, entre ellos la Academia, con la Universidad Industrial de Santander, sede Málaga, intenta concertar una visión de futuro para la región, a través de la identificación de propuestas específicas y acciones estratégicas que contribuyan a impulsar el desarrollo económico de García Rovira. Como parte de este proceso, hoy estamos desarrollando la etapa 3 del proceso, 3 de 5 etapas. Una primera etapa que fue la identificación del perfil territorial de García Rovira, básicamente una caracterización e identificación de cuáles son las potencialidades productivas y económicas de la región, así como desde las distintas dimensiones ambientales, sociales, socioculturales e incluso urbano-regional. Una segunda etapa que también avanzamos ya, que fue la identificación de los retos, oportunidades y las líneas estratégicas que permitirán impulsar el desarrollo competitivo de la provincia de García Rovira. Y hoy, como lo mencionaba anteriormente, estamos en el desarrollo del taller de visión compartida. Aquí tenemos representantes de los distintos sectores de la provincia de García Rovira. Contamos con representantes de la academia a través de la Universidad Industrial de Santander, estudiantes, también participantes del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. También contamos con representantes de productores del sector ganadero, del sector caprino y ovino, del sector agrícola y agropecuario, tales como todo lo que tiene que ver con hortalizas, con frutas, con papa, con frutales. Y también tenemos representantes del sector turismo y del sector ambiental y forestal. Lo que estamos haciendo es la identificación a través de la metodología de escenarios, de una visión compartida de aquí al 2025, el cual nos permitirá focalizar y articular esfuerzos para impulsar el desarrollo de García Rovira. La actividad en la que participan distintos sectores, entre ellos la academia, con la Universidad Industrial de Santanderse de Málaga, intenta concertar una visión de futuro para la región a través de la identificación de propuestas específicas y acciones estratégicas que contribuyan a impulsar el desarrollo económico de García Rovira. Para nosotros como universidad es muy importante ser parte de todos los eventos que se dan dentro de la región. Hoy nos convoca una reunión y un taller para poder generar una visión que retorne en la estrategia de desarrollo regional para la provincia de García Rovira, Norte y Gutiérrez. Como universidad tenemos muchos aportes que hacer. Vemos que dentro de las debilidades y las fortalezas encontramos aspectos muy importantes desde la ingeniería forestal y desde zootecnia, que son nuestros programas completos y que podemos aportar con proyectos, con investigación y pues además de estar presente en todo este desarrollo y cambio que se está dando en la región. Con la participación de la sede WIS Málaga en el proceso de construcción de la visión compartida 2025, la Universidad Industrial de Santander fortalece su presencia regional y avanza en la construcción de la WIS que queremos. La gobernación de Santander, con el apoyo de profesionales del Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander, capacitó a funcionarios de las empresas prestadoras de servicios de salud públicas y privadas de la provincia de García Rovira sobre el modelo integral de atención en salud y las rutas integrales de atención. Estamos desarrollando todo el marco normativo de la nueva política de atención integral en salud, todo el marco conceptual de esta política, el marco conceptual y normativo del nuevo modelo integral de atención en salud, el famoso Mías que llaman ya, y algunas de las rutas integrales de atención en salud que a partir del 2017 ya tienen que implementarse en todo el territorio nacional. Las jornadas de capacitación a funcionarios de las empresas prestadoras de servicios de salud públicas y privadas del Departamento apuntan al fortalecimiento del talento humano de cara a los nuevos retos del modelo integral de salud en el país. Con la WIS estamos trabajando de la mano, estamos trabajando de la mano en cada una de las provincias, ya eso es un proceso que lleva varios años, hemos venido trabajando todo el proceso de lo que es atención primaria en salud, hemos trabajado ahorita lo del modelo integral en salud, todo lo que son Rías y demás, lo hemos trabajado de la mano y ha sido un buen equipo, hemos sido un buen equipo de trabajo porque igual la WIS cuenta con personal capacitado en el tema y lo hemos hecho la verdad muy bien y se ha llevado satisfactoriamente. Piensa en grande, nuestro planeta necesita de gente como tú, estudia en la Universidad Industrial de Santander, sede Málaga, inscripciones abiertas, estudia Ingeniería Forestal o Zootecnia, carreras presenciales, 10 semestres en Málaga, realiza el nivel introductorio e ingresa a las ingenierías, civil, industrial, electrónica, mecánica, eléctrica, química o de petróleos, ciclo básico de cuatro semestres en Málaga y finalizan en Bucaramanga. Universidad Industrial de Santander, sede Málaga. Educación que construye un futuro de alta calidad, formación con alto perfil profesional. Universidad Industrial de Santander.